¿Se bien, señor? Hay uno aquí, ¿eh? Está pasando por acá, hermano Pajaron, wey No puedo Están acá abajo, están nadando ¿Me la va a tirar esa? ¿Cortenta? Cuarenta Buena, buena la diferencia Creo que me voy a saltar, ¿eh? No te puedo Seguir ¡Vamos! Seguir Seguir Sí, lo que pasa ¡Vamos! ¡Vamos! ¿No? ¿Qué? El Cypher y Whis, pero tienes de Whis, estos tríos son... Ey, al tiro, que esa mea te va a dar a ti, machina. Así que te tienes que abrazar. Pero ya hay motitos. Voy a tirar, güey. No, no. Está aquí el bus enfrente, güey, que tienes ahí enfrente, güey. No por acá. A la izquierda hay otro, güey. No hay ahí, güey. Ok. No, no se hizo para frente, creo. Lo tiro, creo. ¿Tienes feeling? ¿Tienes esta madre? No. No. Hay que dar un solo cutis vengala para entrar. Sí, sí, sí. ¿Me tiro? Sí, güey, sí. No, no hay aquí. Ves aquí... Ya tengo, tengo. Ves acá delante mío. No tengo. Aquí ya hay otro. Aquí ya hay otro. Ahí nos volan. Tiene vida el escudo Bájate si un vieje, si va a tomárselo 27, vamos a rodear por el costado de aquí Tengo otra de bengala ¿No? ¿No hay cointas? ¿No? ¿No hay? ¿No? 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 atrás, ¿eh? Sí, sí, sí No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no 20 side white 20 side white ¿Vale por alto? ¿Vale por alto?